Ay, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi, también me dijeron, yo lo vi llorando cuando hablan de ti, si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor, y solo te queda el hablar de mí. He estado mirando en YouTube, lo mejor es lo que hago yo ahorita, en mí ya no hay nada, apenas cosas que me hablan de ti, y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí, si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor, y solo te queda el hablar de mí. Tengo boca de patito, de corazón. Ya, al toque, al toque, me lo ando para enchufar, y a veces me bajó la batería. Como estaba en la tarde en una reunión en el club social de Miraflores, puta, pero espérate, se mete mi sandalia, carajo, espérate, espérate, se me mete mi sandalia. Tengo que agacharme, no, no me queda de otra. ¿Y dónde mierda está? Se había recontrametido, y ya me despeiné. Y en la noche mis amigas me dicen, uy, qué sedoso, qué brilloso es tu pelo, qué lindo. ¿Es peluca? No, le digo, ¿cómo va a ser peluca? Es mi pelo, mi pelito. Ya me despeiné. Sí me paso. Ay, ya está. Diosito lindo, de repente enchufo primero, que ya se me pagan. Ya. Diosito lindo, abundancia de salud, amor, trabajo, dinero, soles, dólares, euros, para mis seres humanos, cigorcitos, Diosita, licencita, Sofie, fin, mía, Jason, Steffi, ya, para mis fans, para mis seguidores, para mis lectores. Diosito lindo, no me equivoqué, me demore, pero no me equivoqué. Lero, lero, candelero, yupi, yupi, sí, otra, otra, sigo, 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 de frente. Todito, 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 regresar a YouTube, no hay nada bueno. Es que yo tengo experiencia como didioque, como compositora, como cantante desde niña. Y 18 años en la radio, en todas las radios. Así que el gusto musical que yo tengo, yo escojo de acá de mi mente, todo el recuerdo de todos estos años de niña, todas mis canciones. Y YouTube las viraliza. Claro, soy lo mejor de YouTube, la reina de YouTube, la más bonita.